El presidente boliviano, Evo Morales, continúa con el mismo discurso, pues durante el desfile cívico-militar del 7 de agosto, pidió a los gobiernos y a las fuerzas militares de la región, evitar sometimiento imperial, y cuestionó duramente a los países que realizan ejercicios militares junto a fuerzas de Estados Unidos. Las críticas fueron realizadas como indirecta a los últimos ejercicios militares que realizaron fuerzas norteamericanas en la República de Chile. Los recursos naturales. Por eso, hermanas, hermanos, soldados, mi llamado a defender la patria. Patria es territorio. Patria son los recursos naturales. Para defender esta patria de todos, hay que tener una gran conciencia política de lo que se defiende. Defender los recursos naturales es defender a las nuevas generaciones para que nunca más vivan en la pobreza, ni traten a sus hijos como mendigos o los humillen en el extranjero. Hermanas y hermanos, nuestras Fuerzas Armadas o las Fuerzas Armadas de América Latina hicieron para defender y liberar a sus naciones, no nacieron para ser funcionales al poder imperial o para someter a sus pueblos y entregarlos a la voracidad del capital. Nuestras Fuerzas Armadas no pueden prestarse para hacer operaciones especiales con quienes nos oprimen o nos explotan. No podemos hacer maniobras militares con quienes nos consideran como sus colonias. No podemos prestarnos a ser amaestrados, entrenados para servir de eslabón del dominio imperial. Las operaciones de Fuerzas Especiales, las operaciones combinadas con las Fuerzas Armadas de Estados Unidos solo sirven para verificar el grado de sometimiento de esas Fuerzas Armadas Nacionales. Sirven para ejercer el innoble oficio de invadir a nuestros pueblos. En lugar de hacer operaciones militares con el imperio, convoca a las Fuerzas Armadas de América Latina a realizar operaciones, ejercicios combinados y entrenamientos conjuntos para impedir que se viole la soberanía de nuestros pueblos y proteger nuestra región de la codicia imperial. Necesitamos construir una identidad estratégica de las Fuerzas Armadas de nuestra región en lugar de que nos pongan una etiqueta, nos impongan una manera de pensar y nos entrenen solo para obedecer. Lamento que algunos gobiernos de nuestra región no solo ofrezcan su territorio para servir de bases militares a fuerzas extranjeras. Lamento que algunos gobiernos entreguen sus Fuerzas Armadas a la potencia imperial para su entrenamiento contra su propio pueblo y contra pueblos vecinos y pacíficos. Lamento que algunos gobiernos pretendan ganar indulgencias a costa de colonizar a sus Fuerzas Armadas. El imperio siente que la paz de nuestra región es una carga muy pesada para su vocación guerrerista. Debemos cuidar la paz en la región para evitar que el complejo militar industrial del imperio acabe con nuestros pueblos. Las Fuerzas Armadas de América Latina y el Caribe debemos estar más unidos que nunca. Nuestra desunión favorece la intervención extraterritorial. En la región nuestra desunión facilita la colonización de nuestras Fuerzas Armadas y el dominio sobre nuestros pueblos. Estamos ante el mayor imperio de la mentira, pero al mismo tiempo ante el mayor imperio destructivo. La historia de sus invasores es la gran historia de las mentiras. Esas mentiras requieren repertorio y actores. Lo primero lo tienen en los medios y lo segundo lo tienen bajo precio. Basta un plato de lentejas para lograr una declaración pública de los mismos de siempre. Hoy nos vemos entusiasmados, condocorosos y permitan hasta la ansiedad libreto de que les escriben sus patrones contra nuestras democracias liberadas, sobre nuestros proyectos políticos nacionales o los del proceso de emancipación. En este sentido, hermanas y hermanos, detestan que las Fuerzas Armadas se liberen de la doctrina imperial. Lleniegan de nuestros soldados, se descoloricen, protestan porque impulsamos una doctrina antiimperial. En esta cultura sipaya, este ámbito colonial es el que nuevamente opera contra nuestros pueblos. Desearían tener Fuerzas Armadas sumisas al imperio, obedientes a la voz del mando extranjero. Recuerden a los analistas, supuestos analistas, a comentaristas, periodistas, que escribieron contra la escuela antiimperialista, que dijeron que esta escuela, de esta escuela, y comparte con lo que dice el director de la CIA, el jefe del Comando Sur o su jefe, el presidente Trump, con más trumpistas que el Trump. Nuestras Fuerzas Armadas deben ser conscientes de frente a los proyectos históricos de liberación, emancipación. Hay proyectos políticos de recolorización, abonados por quienes siempre despreciaron a sus propios pueblos. Si hay algo que debemos honrar, no solo es la memoria de nuestros militares patriotas, sino también honrar su lucha, y la mejor manera de honrar su lucha es luchar para tener otro país, para transformar lo que nos dejaron, para ser nosotros mismos, para que nuestros hijos, que los hijos tengan patria. Convócalas a nuestras Fuerzas Armadas y a las Fuerzas Armadas de América Latina y al Caribe, a preservar, preservemos nuestra soberanía nacional, nuestra integración, defendamos nuestro territorio por el que murieron nuestros héroes, mártires de la patria grande. Hermanas y hermanos, estoy convencido que tan importante había sido como dignificar a nuestra Bolivia, pero con el trabajo conjunto entre bolivianos y bolivianas. En este día las Fuerzas Armadas, nuestro homenaje, nuestro respeto, y este encuentro Fuerzas Armadas con su pueblo. Hace un momento, hermano vicepresidente, me recordaba, en el 2003, en estos campos, estaba enfrentado pueblo con ejército. Ahora juntos, pueblo, ejército, unidos, para garantizar la liberación nacional, bajo la mirada de la cordillera de Llampo, bajo la mirada de nuestras autoridades. Por eso, nuevamente, hermanas y hermanos, felicitar esta excelente organización y movilización al ejecutivo de la provincia de Omasuyos, a la ejecutiva de las Bartolinas, al ejecutivo del departamento de la Paz Tupacatari, a su ejecutiva de movilizar, compartir un día tan importante para la liberación de nuestros pueblos. Hermanos, hermanas, soldados, acompáñenme. ¡Patria o muerte! ¡PATRIA O MUERTE! ¡SUBLAMACIÓN DE CONSTANCIA! ¡Y ugra! ¡Allá hay a Bolivia! ¡Allá hay el proceso de cambio! ¡Que avivan nuestras Fuerzas Armadas! ¡Vivan! Muchas gracias. ¡Nuestras Armadas! ¡Hay creyente! Las fuerzas armadas cumplen 192 años de servicio permanente